¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Puma Energy todos los miércoles hay 5% de descuentos para los que se lo merecen. Porque son cuidadosos y detallistas. Y también para ellos, porque... bueno. 5% de descuento todos los miércoles con todos los medios de pago. Te lo merezcas o no. Parar, cargar, seguir. Puma Energy. Fabián Gian Antuoni se reencontró con el triunfo en el turismo nacional al vencer en el regreso de la categoría al autódromo de Trelew. El patito comenzó liderando la final, seguido por Muñoz Marchesi y Chapur. Mientras Pernia, que largaba a segundo, caía al cuarto puesto. El chaqueño acosaba al piloto de Capitán Bermúdez. Pero ya Facundo Chapur se acomodaba mejor, salía bien acelerado y superaba a Muñoz Marchesi para ponerse en el lugar de escolta. A partir de ese momento, y por ritmo, se notaba que el cordobés iba a ir a buscar la punta. Cosa que terminaría sucediendo. Más allá de que en algún momento, cuando saltaba a ese ansiado primer lugar, se pasaba un poquito de largo. Algún rocecito también venía. Y Gian Antuoni recuperaba la primera posición con Muñoz Marchesi ahí agazapado también para terciar en la pelea. En plena lucha por el triunfo, ingresaría el auto de seguridad por este incidente. Donde una falla lo dejaba un poco más lento en zona de aceleración a Muñoz Marchesi. Y ahí quedaban involucrados Julián Santero, Jerónimo Teti, que le daba duro al auto de Matías, que por suerte no tenía problemas físicos. Santero iba al primer abandono de la temporada, aunque sigue liderando con holgura el campeonato. Relanzaban y cuando parecía que Chapur a poco del final podía ganar, lo agarraba una falla. Fabián Gian Antuoni saltaba al primer puesto y en definitiva volvía a vencer después de mucho tiempo en el TN. Segundo era Pernia, luego arribaban Castellano, Franetovic, Membiel, Perkaz, Garris, Domenech, Gómez y Manolo Mayo. Sabía que iba a ser una final dura, donde aparecieron los autos más rápidos. Y bueno, cuando queda Chapur adelante, obviamente sabíamos que iba a ir a todo de nada. Me supera bien entrando al parcial 4. Después lo empiezo a buscar, empiezo a buscar el error de él. No lo lograba encontrar. Bueno, después del primer auto de seguridad logro pasarlo. Y me vuelvo a pasar bien en una gran maniobra en el parcial 4. Después, bueno, me sorprende mucho el quedo de él en la recta. De hecho, casi me lo llevo puesto. Casi pierdo con Pernia. Así que bueno, de ahí en más. Traté de cuidar todo. Parecía que no terminaba más la carrera. Esas tres vueltas fueron duras, pero en definitiva llegamos y nos llevamos a esta victoria que realmente tiene un sabor y un gusto muy especial. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos, pase lo que pase, acompañándote. Sancor Seguros estamos. Morel Buliés, Sociedad Anónima Tras cumplirse la décima fecha del año del turismo nacional, Nara Carolina les repasa el campeonato. Así es, sigue liderado por Santero, que no tuvo un buen fin de semana. Abandonó con 262 unidades. A 40 está Merlo, que terminó décimo octavo este fin de semana. Y Pernia está tercero a 65 unidades. Hay que ver cómo influye cada uno de los kilos que deberán llevar la próxima carrera, que es cuando en Aritán. 21 de noviembre en Toái. Bien, el TN que cierra el campeonato en San Juan el 12 de diciembre. Bueno amigos, el próximo fin de semana estaba previsto que haya elecciones en nuestro país, por lo que no va a haber mucha actividad. Está corriendo el TC2000 en la ciudad, en el autódromo de San Nicolás, al lado de la ruta, de la autopista. Y será transmisión de campeones, estaremos en la Vuelta de la Manzana, que está cumpliendo la edición número 50. Allí estará la cabina Carlos Alberto Leguani, estará Marcelo Rondina, Juan Pablo Grassi, Gabriel Reyes, trayendo en todas las instancias lo que sucede con la edición número 50 de la Vuelta de la Manzana. A nivel internacional corre la Fórmula 1. Bueno, en Estados Unidos el gran premio de Austin. Corre el MotoGP en Misano, la alemán serie se estará corriendo ahí. Franco Colapinto en Portimao y el Stock Car con la presencia de Matías Rossi se presenta en Velochita. Así es. Naturalmente que todo esto nos vamos a estar ocupando el martes aquí en Campeones News y el lunes analizamos todo en Mesa de Campeones. Y Caíto Legnani, nacido en Winifreda, los espera todos los domingos a las 22.30 aquí por el Garage TV y les recordamos los miércoles a las 20.30 con la conducción de Osvaldo Abel Cocho López. Lo van a poder escuchar ahora, mañana lo ven por la tele a las 20.30 aquí por el Garage. Pero ahora termina Campeones News, pueden bajarse la aplicación Campeones Radio y escuchan a Cocho, al Flaco, a Ángel, a Yoyo y la incorporación de Gabriel Reyes a Grandes Campeones. Muy bueno, un buen análisis de la actualidad pero con ese toque de la extraficia es la experiencia maravillosa. Como siempre los esperamos en nuestras redes. arroba campeones net, se vienen sorteos, estén atentos, también los esperamos en nuestra web. La más visitada, gracias por más del millón de visitas que tenemos allí en la página, en la web de Campeones. Al hombre lo encuentran como arroba claulegnani o arroba claudio legnani, depende la red. Y yo soy arroba narayoli. Nos vamos amigos, si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días, como siempre por la pantalla de El Garage TV haciendo Campeones. Chao, hasta la semana que viene. El viaje en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. El viaje en este viaje. Gracias por ver el video.